Ando con mi gente, la brindada y nadie me dice nada, yo soy el que manda aquí Miro muchas caras asustadas, era mi transagretada, me miro bien pa' que sí Yo soy así, de lejos de ir a vivir, me pedo un pili porque sí Yo soy así, solas se montan en el jeep, pa' las lunitas voy al fin, solo me voy a divertir y solo serán Y traigo bien perdida la mirada y nadie me dice nada Por el pase que me di, y las morras pide en tu cita va a ir de lleno más para pura fe hacerles el fin Y soy así, que reparte el chiste, pa' los negocios hoy en fin